Hola amigo, te invito a que nos visites a la tienda Valen Proveedora, la cual está ubicada en Búleva Insurgente, frente a Macro Plaza, en Tijuana, Baja California. En la tienda encontrarás todo lo necesario para la seguridad corporal, tales como mascarilla industrial, calzado, chalecos, arnés y entre otros artículos de protección. Puedes contactarnos vía telefónica para cotizar al número 664-518-9692 o por correo electrónico tiendatijuana.com.mx ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!